Sumergidos en nuestra aparente sabiduría, olvidamos escuchar la voz escrutadora de los niños, que nos recuerda muchas cosas que los adultos hemos ido olvidando poco a poco, producto de la amnesia que nos producen las certezas del conocimiento y la experiencia. La capacidad de sorprenderse ante la aparición mágica del arco iris, la ingenuidad fascinante frente a los misterios de la naturaleza, el temor a la oscuridad, la hilaridad que brota de una mueca o la sonrisa que acompaña hasta la más sencilla de las actividades cotidianas. A pesar de su fragilidad, poseen una enorme fuerza interior jalonada por su interés de comprender el mundo, algo que siempre nos desconcierta y nos conmueve. Pero ¿cómo construir un mundo en donde sus derechos sean respetados para poder gozar del privilegio de su sabiduría ingenua, pero espontánea? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada al proyecto Expedición por la Primera Infancia que auspician 20 instituciones encabezadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Veremos qué se está haciendo para mejorar las condiciones de vida de la niñez colombiana, ofreciendo soluciones a sus necesidades. Bienvenidos. Los derechos de una persona se fundamentan en las garantías que el Estado debe darle a cada individuo que habita en una sociedad. Los de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Son derechos fundamentales de los niños. La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación y trabajos riesgosos. El derecho a una casa, sí, a una como donde vivir, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, a la libre expresión. En Colombia habitan casi 17 millones de personas menores de 18 años. De ellos, una cantidad importante de niños sufren problemas de desnutrición que obedecen a la imposibilidad que tienen sus padres de cubrir sus necesidades básicas de alimentación, producto del desempleo y de sus bajos ingresos. El 14% tiene problemas de crecimiento que no solo se traducen en dificultades en su desarrollo físico, también en su desarrollo mental, lo que los pone en desventaja frente a otros niños del país y de otros países. Sufren de maltrato, abuso y turismo sexual. De acuerdo con la UNICEF, del millón de nacimientos anuales que se presentan en el país, la mitad son niños no deseados, la mayoría provenientes de adolescentes solteras que se convierten en madres cabeza de familia. Todo esto se suma al problema educativo que representa el abandono de la educación básica por parte de 750 mil niños cada año. Una expedición por la infancia es no solamente una mirada desde la planeación y las instituciones que a nivel del país están proyectando el trabajo por la infancia, sino fundamentalmente es una mirada que está pasando en las diferentes entidades territoriales y en experiencias muy puntuales, veredales, etc., con la infancia en el país. Los niños no escapan a la tragedia humanitaria que representa el desplazamiento en Colombia, el segundo en importancia en el mundo después de Sudán según las Naciones Unidas. De acuerdo con las cifras que maneja UNICEF y el CODES, entre 1985 y 2002, un millón 750 mil niños sufrieron los rigores del desplazamiento forzado sumado al hecho de que cada año mueren 20 mil infantes por razones prevenibles. Adicionalmente, nuestro país carece de un buen registro de la niñez, ya que de un millón de niños que nacen anualmente, 150 mil no tienen partida de nacimiento durante el primer año de vida y por lo tanto están por fuera de la atención y protección del Estado, además de ser privados de un derecho básico e inalienable. Su reconocimiento como ciudadanos. Los principales problemas que enfrentan los niños de nuestra región a nivel municipio es el maltrato, el maltrato intrafamiliar, el maltrato que les dan a ellos, un poco de desnutrición, problemas de aprendizaje, problemas de visión, que hay problemas también de retardo, que los padres no los aceptan, cuando los aceptan ya es demasiado tarde y pues quieren que un docente como que les dé la solución rápida. Ellos no aceptan que su hijo esté con problemas, sino los creen siempre el 100% normales. Pero uno a veces llama al papito de una forma muy disimulada, y dice uno, mire, el niño necesita un tratamiento, tiene un problema, lleno un especialista, a ver qué le detecta. En Cundinamarca, que es un poco lo que nos toca a nosotros, me parece que hacer una expedición por la infancia es profundizar no solamente en las necesidades y problemas, sino mirar en la forma como se atienden y se abordan, qué innovaciones hay, qué cosas está creando la gente que no necesariamente han sido pensadas desde los entes de planeación. Creo que hacer un recorrido y caminar por Cundinamarca es tener el ojo muy agudo, no solamente sobre las cosas que no están funcionando, sino también, y yo creo que principalmente, sobre qué cosas están dando resultado en el terreno para garantizarle los derechos a los niños. En el marco del programa de apoyo para la construcción de la política de la primera infancia, auspiciado por 20 instituciones encabezadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se conformó el componente Expedición por la Primera Infancia, Sistematización de las Prácticas de Sus Vivencias de Sus Derechos, coordinado por la Universidad Pedagógica Nacional. En la expedición por la primera infancia participan numerosas instituciones que han querido hacer un recorrido por todo el territorio nacional con el ánimo de reconocer la diversidad y riqueza de las experiencias en relación con los niños y niñas del país. La idea es encontrar elementos con los cuales se pueda realizar un diálogo entre los diferentes actores que están vinculados con el trabajo por la infancia para incidir positivamente en la generación de políticas que mejoren sus condiciones de vida. Las políticas sobre infancia actualmente se han venido trabajando por cada uno de los sectores que tienen competencia en el asunto. pero hemos venido en un proceso desde el año 2003 con los congresos internacionales de primera infancia el desafío de la época, de la década y en el 2005 movilización por la primera infancia donde se han venido consolidando procesos como decía anteriormente de movilización en torno a la primera infancia y la familia. La metodología fundamentalmente está pensada en varios sentidos uno como proceso de formación dos como proceso de movilización social tres como proceso de producción de saber y obviamente en el sentido de ponerse en diálogo con las políticas educativas en el caso de la primera infancia que es algo fundamental. Las experiencias que estamos recopilando para la política de infancia son las experiencias experiencias vividas por la comunidad misma por los profesores por las madres comunitarias por los niños es decir estamos empezando desde la base las experiencias de las instituciones pues porque incluso las políticas que hay hasta el momento son políticas que están hechas por sectores es decir educación tiene sus políticas aparte de salud aparte de saneamiento básico y agua potable por ejemplo y no hay una integración entre esas políticas en este momento ha sido para el instituto colombiano de bienestar familiar muy importante este proceso de construcción de política de primera infancia porque hemos buscado aliados que tienen experiencias vitales de abordaje comunitario en ese punto nos encontramos con la universidad pedagógica nacional que han venido haciendo un proceso de expedición con los maestros y es un proceso bastante positivo y en alianza con el instituto y con otras organizaciones como 25 organizaciones que estamos en este proceso de la construcción de la política de primera infancia y que estamos denominando Colombia por la primera infancia porque no somos una institución ni una persona sino somos todos los que tenemos la responsabilidad de dar respuesta a todas las necesidades y buscar el cumplimiento de los derechos de los niños que sean una realidad los talleres fueron organizados pensados planeados en el equipo de coordinación nacional en el cual participan varias instituciones ICB Feministerio de Educación Universidades en fin y básicamente de lo que se trata es que en el taller de formación se pueda comprender lo que es la propuesta desde sus principios la metodología pero también tener unas mínimas herramientas metodológicas con las cuales empezar el proceso y fundamentalmente poder realizar una planeación con los mismos viajeros en torno de la perspectiva que se está planteando que esperamos por supuesto que este no sea el primer momento el único momento de formación sino que sea un proceso continuo de formación y el cual se hace con todos los diferentes actores Los primeros pasos en el desarrollo del proyecto de expedición por la primera infancia se dieron con la organización de comités interinstitucionales que pudieran organizar las distintas entidades que trabajan por el bienestar de la infancia en diversas regiones del país El proyecto de expedición por la infancia para nosotros en mi caso es un proyecto nuevo que me pareció muy interesante estuve en la última convocatoria en el municipio de Mosquera y me gustó mucho porque es lograr primero un reconocimiento del trabajo en los diferentes municipios y observar qué se está realizando a nivel de la primera infancia cómo lo están haciendo en qué podemos retomar de muchos municipios que de pronto tengan algunos proyectos interesantes como también en qué podemos mejorar los problemas que de pronto analicemos en el proceso Estamos trabajando en cinco regiones del país el Caribe con los siete departamentos suroccidente con Cauca Nariño y Valle Bogotá Cundinamarca Amazonas y Boyacá ¿por qué escogimos estas poblaciones? en primer lugar porque no tenemos recursos para trabajar con todo Colombia tristemente en segundo lugar porque sí esperamos tener desde allí una perspectiva muy diversa de lo que es el trabajo con niños en Colombia que incluyen población indígena población afro por supuesto mestiza regiones urbanas rurales en fin y quiénes están participando y quiénes estamos como en el proceso pues maestras están madres comunitarias madres fami funcionarios de salud de ICBF de educación ONG creo que la convocatoria ha sido bastante amplia nosotros comenzamos en el proyecto con una convocatoria que hizo la universidad pedagógica como ustedes saben la universidad está liderando el componente de sistematización de experiencias nosotros Cundinamarca se vinculó desde la Secretaría de Salud yo asistí a la primera reunión al primer taller que hizo la universidad y luego yo he ido vinculando a mis compañeros inicialmente mis compañeros de la gobernación de Cundinamarca y luego los compañeros de los municipios que asistieron a esa primera convocatoria inicialmente comenzamos en el municipio de Mosquera visitamos dos lugares uno el centro de vida sensorial y el otro un jardín infantil y fue bastante interesante de pronto uno ve la problemática de estos jardines como también sus fortalezas de pronto que en el caso de Mosquera que veíamos la capacidad la cantidad de niños para el sitio tan pequeño que tienen de pronto las madres comunitarias quieren hacer y tienen toda la voluntad de trabajar pero a veces sus posibilidades económicas o falta de apoyos generan que pues que todos esos sueños no se lleven a cabo y es mirar líneas de trabajo que se están definiendo en los municipios con primera infancia que líneas de trabajo hay en salud en educación y en otros programas no formales es definir quienes están involucrados cuáles son los presupuestos que manejan cuáles son los proyectos y actividades que desarrollan cuáles son como las propuestas pedagógicas innovadoras que hay ahí cuáles son los problemas que se han atendido y cuáles no una vez se tuvo la organización en comités se diseñaron una serie de talleres para los potenciales viajeros que integrarían la expedición todo viajero planea cuidadosamente sus recorridos pero la realidad es impredecible y lo obliga a estar abierto a los cambios para lo cual la formación recibida en los talleres es indispensable lo más importante es que en el proceso y en el equipo la mayoría son docentes entonces tienen una visión más de la pedagogía más del manejo con los niños de las necesidades que ellos tienen y podemos hacer una evaluación donde podamos sacar planes programas proyectos donde podamos fortalecer las necesidades no solo las básicas sino las primordiales de los niños de la primera infancia y así lograr pues de pronto plantear una ley un proyecto ante educación nacional ministerio de educación el gobierno nacional para incluirlo ahorita que ya está el boom de las leyes de infancia y que si no aprovechamos como decir este cuarto de hora que se está abriendo estos espacios políticos y de nuevas leyes para los niños pues de pronto la historia nos condena la dinámica con la que se establecieron las rutas en cada taller partió del conocimiento que tenía cada uno de los participantes de su región teniendo en cuenta las experiencias más relevantes a través de las cuales se podía iniciar la recolección de información nosotros hemos estado por fortuna en muchas regiones donde efectivamente hemos podido ver unos conceptos de infancia y unas prácticas de infancia muy distintas por ejemplo con Amazonas hemos tenido la oportunidad de ver varias comunidades indígenas en el Caribe también hemos tenido la oportunidad de ver otras comunidades indígenas pero también población afro por ejemplo en Palenque en el Cauca igual hemos podido trabajar con población afro con población indígena y por supuesto la diversidad propia también de la población mestiza urbana rural mirar la infancia no solamente desde las instituciones rectoras y que definen lineamientos sino hacer ese adentrarse en la práctica de la relación cotidiana con la infancia pienso que tiene que aportar definitivamente yo creo que deben ser unos recorridos que arrojen una mirada sobre las problemáticas y lo que está pasando y sobre posibles alternativas de acción que se puedan convertir en lineamientos de política que se puedan convertir en fortalecimiento de programas que puedan realmente enriquecer y esa es la expectativa de los expedicionarios uno le saca tiempo a su trabajo y le pone el interés porque cree y está convencido que estos procesos de investigación tienen que redundar en mejorar lineamientos de política y mejorar condiciones concretas de los niños del país y del departamento cada comunidad tiene sus propias perspectivas y necesidades y además desde la concepción misma de lo que es la infancia lo que sí hemos entendido es que infancia para los indígenas no es lo mismo que infancia para las comunidades afro la expedición por la primera infancia ha evidenciado la diversidad propia de las distintas regiones que comprenden el territorio nacional no solo en lo étnico y cultural también en las expectativas que tiene cada comunidad acerca del trato y la formación que debería dársele a los niños y sobre cuáles serían las políticas del estado requeridas para ofrecerles un mayor bienestar El retomar o el reconocer experiencias regionales con su diversidad cultural tiene una importancia bastante grande para este proceso de construcción de políticas porque es reconocer la diferencia la diversidad reconocer al otro que es lo importante y sobre todo hacer el reconocimiento de los derechos de la niñez Los niños son frágiles e ingenuos pero están llenos de ilusiones de preguntas y de anhelos y depende de las políticas gubernamentales que diseñen los adultos de que todos sus sueños se conviertan en realidad para que crezcan felices y esperanzados y puedan conformar una sociedad tolerante fraterna y solidaria Pienso que parte del fortalecimiento y de la continuidad del proceso depende de los equipos que ya han venido constituyéndose de los compromisos que hemos adquirido que en todas las regiones creemos que ha sido muy fuerte ese compromiso y nos da la posibilidad de pensar que efectivamente va a ser un proceso muy amplio y muy grande Hicimos un recorrido para reconocer las problemáticas y necesidades que tienen los niños en Colombia a través del proyecto de la expedición por la primera infancia que coordina la Universidad Pedagógica Nacional y que busca generar políticas más amplias que mejoren el trato y la formación de la infancia en Colombia Muchísimas gracias por acompañarnos esperamos vernos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!